Aquí, y nuevamente, unidos, los cheres de Chimbote, de Nacho Valentín, y Puricho Oye José Américo Linares Ve que andas errante, por las calles buscando diversión Te cuesta la parra y la boeta, no sé si lo haces con razón No debiste cruzarte en mi camino, sabiendo que eras así Debiste ocultar tus aventuras, si sabías que ibas a sufrir Ahora me quejo de mi suerte, estás en boca de la gente Te miran, te señalan por tenerte, mejor es dejarte que amarte No hagas caso a la gente, si ellos hablan, bien, si ellos hablan, es porque boca tiene No les creas amor mío, y mírame, por Dios, volvamos a empezar No, ya no puedo seguir contigo, porque la herida que hace para vivir, nunca cerrará Adiós Ve que andas errante, por las calles buscando diversión Te cuesta la parra y la boeta, no sé si lo haces con razón No debiste cruzarte en mi camino, sabiendo que eras así No debiste cruzarte en mi camino, sabiendo que eras así No debiste ocultar tus aventuras, si sabías que ibas a sufrir Ahora me quejo de mi suerte, estás en boca de la gente Te miran, te señalan por tenerte, mejor es dejarte que amarte Ahora sí, nos vamos a Trujillo, capital de la primavera Oye, muchitas abalatas Gracias por ver el video